Maldición, tu nombre, tortura, mis horas, mis sueños, tu noces encierra a mi corazón. Con ella a mi lado no vi su tristeza, tu arraíces de ella era mi luz. Y ahora ven sin barrastro mi alma, clavado en sus calles igual que una cruz. Rinconcito rabanero, con el tolto de estrellas en tu patio que vieno. Todo, todo se ilumina cuando ella viene a verte. Y las viejas de selva, están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, se van, no vuelven mal. A nadie me diga que ya no te quiere. Y alguien me pregunta, diré que vendrá. Así cuando vuelvas, mi almita, te juro, los ojos extraños. No se asombrará, verás como todos te esperan ansiosos. Mi blanca casita, mi lindo tozán. Y como de nuevo alivian mis penas, vestida de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el tolto de estrellas en mi patio que quiero. Rinconcito arrabalero, con el tolto de estrellas en tu patio que vieno. ¡Vamos, tío Arturo, todavía! ¡Vamos! ¡Vamos, tío Arturo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dale! Un recitado, un recitado, un recitado. Un recitado, un recitado. Un recitado, pero... Como venga, como venga. Un recitado, tal, el licho le metió 30... Porque la vergüenza me aterra, ¿viste? ¡No! ¡Veja como una perra! Al licho, tocale. Al licho, tocale. ¡Vas a darle un beso al licho! ¡Fuera, perro! ¡Fuera, perro, perra! ¡Fuera! Naciste en tango orillero debajo de un farolito reinaste como malevo su taconear compadrito le dio un compás de organito a las penas de Carriero de pronto ganaste el centro lo ganaste en buena ley te dio una mano Gardel y otra manito Pirincho hoy te noto cabizbajo tango viejo que tenés es que no lo comprendés al muchacho Nueva Ola que inducido por la moda baila suelto y que querés si vos le hablás al revés y él va a la universidad ya nunca te entenderás si no cambiás tu decir como le podés hablar de Carnera y de Don Chicho si no sabes de qué bicho le hablás cuando lo decís y de aquella yunta oscura que iba trotando en la noche qué cuna si hoy anda en coche más rápido que a partir tenés que hablarle de un modo que te entienda el chiquilín que te acompañe el violín y el bandoneón rezongón préstale tu corazón al parche y a la trompeta pero hace que la pebeta vuelva a abrazar al muchacho y tu ocho en dos por cuatro vuelva a estar en la pirueta no pretendás que use lengue ni alpargatas con florcita vos criticaste un día a aquel que atrasó el reloj no lo atrases ahora vos dejá que marche la agujita dale a beber cumparsita pero que él elija el vaso que siempre serás pangazo aunque te tomen pajita ¡Muy bien! ¡Vamos, Waldo! ¡Gracias! Gracias.